Bueno, muchas gracias primero. ¿Cuál es el secreto? Siempre me piden esto, pero no sé qué decirte, de verdad, es algo natural. Me estoy dedicando mucho al fútbol, vivo para y por fútbol casi 24 horas al día y yo creo que eso es muy importante. Lo amo lo que hago, estoy disfrutando como nunca, de verdad, porque lo sé que estoy en una edad que para futbolista es, no sé, todos se empeñan en edades y hablando de edad y todo, pero por eso lo estoy disfrutando como nunca, porque no se sabe nunca cuánto vas a durar en este nivel, en este club donde la exigencia es máxima. Por eso me trato de disfrutar todos los días lo que hago en entrenamientos, en los partidos y creo que todo esto ayuda a estar bien con esta edad y ya está. Lo que puedo decir es que estoy muy agradecido que Dios me ha dado un talento, pero luego hay que trabajarlo, hay que dedicarse mucho a lo que haces, a tu profesión y porque creo talento sin trabajo no significa mucho. Por eso, por eso, otra vez repito, muy agradecido por eso, pero luego hay que trabajar mucho para ser exitoso en tu profesión y hacerlo bien. Como te he dicho antes, hay que dedicarse mucho a lo que haces, a tu profesión, trabajar. Mi día a día es, por ejemplo, día de hoy, llego una hora, una hora y cuarto antes, casi todos los días desayuno aquí, y luego hago mis cosas con los fisios en gimnasio para salir al entrenamiento ya poco calentado, ¿sabes? Y luego entrenas, haces entrenamiento, depende del día, alguna vez entrenamos más fuerte, alguna vez no tanto. Y bueno, después me quedo a hacer mis cosas, lo que necesito, lo que como ese día me siento con los fisios, en gimnasio también después. Y ya está, luego me voy a casa, pasar tiempo con la familia, con los niños, lo recojo desde el colegio y ya está, así casi todos los días. Un poco aburrido, ¿no? Lo veo muy bien, Real Madrid este año, creo que hemos empezado muy, muy bien. Medio campo, yo creo que en general tenemos un equipo muy fuerte, pero como me preguntas por el medio campo, se nos fue un jugador muy importante para nosotros, que era Casimiro, pero creo que aquí tenemos muchos jugadores y buenos para suplirlo, para hacerlo bien, como Chumameni, que llegó y que se está adaptando muy bien. Ahí es Camavinga, que es su segundo año y que lo ha hecho muy bien en primero. Ahí es Toni desde mucho tiempo, Fede, que está haciendo muy, muy bien en cualquier posición donde lo pones. Entonces, está Dani Ceballos también, que está aportando mucho, por eso creo que en esta parte del campo estamos muy bien cubiertos. Bueno, muchas gracias y gracias por las felicitaciones y a la Madrid. Gracias.